hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie de project zon boy en el que estábamos ya me puse me puse estos días a seguir farmeando y demás y estoy dándole al tabulador y ahora estoy como si jugara al project zon boy, al project zon boy digo yo no si, al salientestudai, que no coño es esto bueno me puse a cambiar a poner bombilla batería radio y demás y pude subir a nivel 2 vale un coñazo pero lo conseguí electrónica la tenemos al 4 así que lo que vamos a hacer vamos a aprovechar inventario vamos a comer algo que estoy hambriento hay algo pendiente para comer no 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 pues entonces ah mira si tengo que hacer las verduras, vamos a comer esto vamos a hacer una ensalada de vallas me ha vuelto a bajar la, me ha vuelto a dar hambriento pues venga, vamos a hacer una potente y otro más con rebusca cepillo ya está, ya no se puede echar más, se puede echar 1, 2, 3, 4, 5, 6 50 eh, osea voy a comer la mitad y con esto creo que voy a quedar ya espérate, me lo ha quitado todo el hambriento del tiro bien cosas que tenemos que hacer vamos a intentar traer otro coche vamos a coger primero gasofa por si podemos puentear coches a ver como lo hacemos venga, vamos a coger gasolina por si la mosca eh, armas esto, mira estaba cogiendo tema de tronco y demás pero lo voy a dejar aquí ahora mismo mecánica intermedia, esto lo leí si, entonces vamos a dejarlo vamos a aprovechar ya y lo dejamos aquí listo perfecto, algo más la sierra no me vale ya creo que no es, bueno me la voy a llevar pero no creo que sea muy necesaria y esto venga primaria vale, rompí eh, esto como estaba cerrado totalmente rompí la la ventana esta, vale, para poder acceder al coche vamos a mirar a ver si aquí hay zombies no, no, no esto hay que limpiarlo, vale, pero he limpiado otra zona que es donde vamos a poner nuestras trampitas bien nos colamos aquí, estamos en el asiento no hay llave, no hay llave de contacto si le damos a la V bueno, aquí hay algo ve, una linterna en fin algo de malo, esto lo podemos dejar aquí por ahora bien, si le damos a la V se nos despliega aquí un montón de cosas y aquí vale, si no tenemos la llave podemos hacer un puente vamos a hacer el puente vale, se nos pone, veis, como una unos cables y pone ya llave de contacto uuuuuh tiene gasolina, perfecto vale, perfecto, pues entonces nada lo dejamos aquí y ya este coche está como que activado puenteado por si necesitamos cogerlo bien aquí tengo algo vale, aquí tengo muchos bidones de gasolina si no recuerdo mal, abajo había zombie ah, había zombie, había coche vamos a mirar vamos a dejar de usarlo y lo vamos a poner con ambas manos bueno, que aquí muchas veces se nos nos aparece amigos vale, veis, aquí recuerdo que había había zombies, había coches había cosas las no parece que ahora mismo haya muchos zombies por aquí vale, bien, pero como veis todos estos son arbolitos que van a crecer así que podría ser un poquito fastidioso no cerrado escaponada vale vamos a tener que romper ventanas porque es que no no me queda otra hay vale, si le damos la V nos podemos cambiar al asiento del conductor veis ok y aquí lo que podemos hacer ya ahora puentear el coche hace falta mecánica nivel 2 y no sé si electrónica también oh, ha fallado si escucháis el ruido es que falla esto me sube mecánica al hacer puentes, no, no sube mecánica ni electrónica así que nada bueno, vamos a mirar a ver que lo que hay aquí aquí una cartera y un mapa anotado vale eh, mira, 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 mira lo que tenemos ahí mira lo que tenemos ahí yo sabía que por aquí siempre hay hay amigotes que tú no no te puedes caer y si te pego un hachazo si, no bien, nada y un peine y un peine como que por ahí, como que está cerrado vale, perfecto ya está esto puenteado vale no me no me no me no posible que necesite gasofa vamos a hacer otra otra inspección porque muchas veces esto genera un ruido al arrancar el coche que no vea venga añadir combustible rapidito que es para hoy lo que pasa es que no puedo ahora sí que no puedo ponerlo rápido y no me hace que me venga un zombi yo creo que ya con lo que le hemos echado no perfecto y ya tenemos otro coche que es pero esto es muy largo voy a quitar la vuelta por acá perfecto veis pues así es como pillamos coches nuevos bueno, nuevos tu sabes quitamos la llave salimos vamos a ver un poquito la mecánica a ver el estado del vehículo que tengo que quitar esos coches de ahí porque muchas veces quiero salir por ese lado y no puedo uff esto está reventado pues nada pues para sacarle piezas o ya está mirar el parabrisas que tienen al 86% aquí ventana, afronta uff para despiece para despiezarlo entero perfecto vamos a sacar otro vehículo me cae más malo esto bueno, si estoy corriendo no puedo uuuh 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 el cochecito ha hecho demasiado ruido uuuh 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 se ha muerto ese tiro uuuh 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 señora uuuh 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 Vea, ¿no? La que me está viniendo por aquí, ¿no? Uy, uy, uy Fuera Fuera Madre mía La que me ha venido, ¿no? Bueno, vamos a ver Espacio, hace falta aquí Espacio A ver Muerto ¡Uuu! ¡Qué chusto! ¡Qué chustito! ¿Estoy bien? Sí, estoy ok ¡Casi! Vale, muerto Vale, creo que ese ha sido un brawler, ¿verdad? Creo Joder Tengo el hacha dos manos Y no veo como me vamos a aguantar los zombies ¿Está bien? Vale, este es un crawler Seguro Así que mucho cuidadito ahora Uff, que tensión Había que tener cuidado No sé si esta también Vale, tenemos más zombies De los que yo quería Bueno, ese sigue para adelante Venga Mantenimiento de arma Hay que subirlo Para este tipo de situaciones Voy a decir para este sitio de Para este sitio de situaciones Para este tipo de situaciones Hace falta el hacha Para pegar a dos a la vez O el bate Como va a secar o el bate Quiero ponerle los clavos Ahí estoy en la dicotomía Mantenimiento como va Estoy casi a punto de subir La precisión Si, debería de pegar golpes Que sea el primero Va a tirar Vale Bueno, el segundo coche Nos va a costar un poco más sacarlo Ya claro que Que el ruidito del coche No lo sienta bien Madre mía Que duro ¿Vale a dar? A ver ¿Te caes? ¿Te caes? Vale Había que darte la hostia ¿No yo? Hay más Puerta Y muerto Mapa de bulldog Y nada Que parece a correr Para ir atrayendo a los zombies Que tengamos relativamente C Madre mía Madre mía ¿Ha muerto uno? Otro muerto Otro muerto Muerto Estoy cansando Muerto Muerto Bien Hemos subido el punto ya ¿No? Perfecto Vamos a centrarnos ya Ahora un poquito más En mantenimiento A ver si luego puedo ponerme También tema de Hijo mío Ahora Puedo centrarme también Nada más contundente Para ir dándole salida A todos los bate que tenemos Que estamos consiguiendo No parece que aquí Nada No Bueno pues ya está A ver Ok ¿Tienes este arco aquí? No, ¿no? V Hacemos el puente Ha fallado tío No sé si el puente No jode el coche De alguna manera Tendríamos que comprobarlo Ahora no Porque este ya está jodido Si a la segunda No me arranca Es que aquí creo que no hay Fuera Que Nos vienen Amigos Te vas a Permitir Arrojarla al suelo Venga Júpita Como está ahí la zona ¿Eh? Paciente Ok Vamos a echarle la gasolina Que le queda Al Al bidón Rápido Rápido Ok Venga A más mano Venga Vamos a subir Mantenimiento De Le queda un poquito Le queda bastante Pero bueno Hay que hacerlo Bien Ok Ok vamos ya Este ya no hay que Hacer mucha maniobra Hostias Que ruido Más feo hace este coche Este tiene que tener Una media Se Arboles Paso Hostias Hostias Que ruido Más feo hace este coche Tiene que irse Esta ya Tiene que irse Para acá Esta coche está Fatal ¿Eh? Gente Vamos a ver la mecánica del vehículo Porque está muy mal Claro Si es que es normal Depósito al 13% Los neumáticos Claro Los neumáticos fijados Neumáticos fatal Los frenos fatal Suspensión Es que todo está mal Todo está mal Todo 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 está mal Motor 67 Todo está mal Todo está muy mal Vamos a ver Perfecto Pues ya Claro Con todo ruido Como ha hecho este coche Se nos viene encima ahora La horda Todos los zumbigas Ya han estado por alrededor Ya No sé por qué A veces se pone El juego tal Se empieza a ralentizar El juego No sé por qué Lo he hecho ya Aquí limpiecito Uff Pues ya ves tú A ver A ver A ver A ver Que inconsciente Hija Si te vas a morir Igual Muy bien Muy bien Pues sí Pues sí Ese ruido del coche Tan feo Uff Puede ser otro coche Que vamos a usarlo Para despiezarlo Y fuera Una pena Porque las piezas Creo que no se pueden reparar Pero bueno Tan alteradillo Mejor que los vaya matando ahora 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 Que dura Madre mía la que le hemos tenido que dar Tranquilizante Para adentro y encima entero Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a comernos ya todo esto Creo que no, con el buen alimentado También influye en la fuerza y eso Vale Por aquí, veis, limpio toda esta parte de aquí Veis que está todo esto aquí tu sucio Y por aquí tu limpio Porque me permití Un poquito de si venga Vamos a hacer limpieza Que si no Todo esto me puede fastidiar Para cuando quiera maniobrar A lo mejor con el coche O lo que sea Venga, vamos a hacer aquí esto Vamos a revisar Bien Perfecto Pues ya no queda nadie más Uy, pues ya tenemos una buena colección de coches Ya tenemos ya una buena colección de coches Vamos a echar un vistazo aquí al ¿Cómo está esto de 15% de combustible? Me queda muy poco de combustible Vamos a tener que ir a Voy a tener que ir ¿Cuánto me queda aquí? En el suelo 6 de Bueno, queda un poquito A ver Información Vale, apagamos Añadimos combustible Y Encendemos Perfecto Perfecto Pues estos dos vacíos Ahora nos vamos a ir para el coche Y se lo vamos a dar Luego Voy a enseñaros El sitio Onde quiero poner las trampas No es muy allá Pero bueno Esperemos que Que funcione Yo creo que Cuando lleguemos a los 10 Le Me doy un paseo Por la gasolina Y le he listo Ok ¿Cómo estoy? Ah no, no Esto eso lo dejé yo ahí Tengo el martillo Al menos Si Pues venga Vamos a hacer algún pequeño adelanto De lo que De lo que va a ser la plataforma Si porque Como he visto en otros vídeos Los de otro De otra gente que juega El prison boy Hacen una plataforma Y ahí se ponen a cazar Que no lo ponen directamente En el suelo Aquí me puse a Quitar todos Los tronquitos Todos Bueno Quitando Estas hierbas Y cosas así Vale Todo el tema del tronco Estos no son Estos No son Son del decorado Aquí si ¿Veis? Estos árboles Se pueden talar Que son muy chiquitillos ¿Veis? Y todo da un poquito ¿Veis? Y podemos cerrarlo luego Básicamente Esto es lo que estaba haciendo yo Vamos a mirar Porque tuve que matar Algunos zombies ¿Veis? Bueno Entonces Toda esta parte Estaba como aquí ¿Veis? Con un árbol chiquitillo Como lo que está aquí Y Vamos a hacer la plataforma Aquí Creo que donde estoy yo ahora Más o menos Creo que es un buen sitio Así que venga Vamos Lo primero Venga Nuestros queridos clavos Deje aquí Incluso un par de cajas de clavos Para que no hubiera problema ¿Eh? Y vamos a hacer Lo que serían las entradas No Hay que hacer primero Una escalera Si Hay que hacer una escalera Para Pues venga Eso Son muchos tablones Que tenemos que tener encima Sí Cárgate a tope No nos queda otra Vale Carpintería Barrio Cruz Mobiliario Estantes Estantería Ah mira Yo puedo hacer Estantería Como esta Ya Anda mira No me acordaba Esta es la escalera Tío En barrio Bar Caja de madera Suelo de madera Escalera Aquí Ah Un tablón más Vale No tengo capacidad Para llevar Un tablón más A no ser Que coja El destornillador Lo quite aquí A no ser Que el hacha Me lo quite de encima Y me lo mete aquí Entonces si ganaré Algo de capacidad Venga No A no ser Que me quite El cuenco He hecho el cuenco Las vitaminas Ahora Pues tiene El máximo de 50 Y cada tabla son 3 Así que va a quedar Justísimo Ok Venga Carpintería Escaleras No Ah Por aquí mismo Venga Bien Tiene también Empieza con una maderita Aquí Y a partir de aquí Ya vamos viendo A ver como podemos Y Y haciendo todo eso Vale El suelo Si es verdad que Me lo puedo ir metiendo Aquí en la Rapidito En la bolsa Venga Allí Esto no está de peso Cabe un poco más Vale Vale Venga Vamos a ir poniendo Los suelos Eh No Tienes a partir de aquí Tenemos que pensar también En la entrada Vale Vale Ya se nos acaba la maderita Bien Vale Vamos a ver como lo hacen Vamos a hacer aquí Lo que sería la entrada Tendríamos que poner Eh Puerta Un bastido de puerta Joder no veo aquí nada Bastido de puerta Que tendría que estar aquí Vale Rapidito por favor Y Lo que sería Las Los barcos Aquí 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 Y aquí Perfecto Esto tenemos que tener Este tipo de madera Tenemos que tenerlo encima Porque las mochilas No nos permite Lo Uf Gradear aquí A tope Me cago Para adelante Y aquí Uf Gradeamos también Vamos allá Perfecto Pues Aquí tenemos que poner Una puerta Y aquí Vamos a aprovechar La madera Que nos queda Y vamos a ir poniendo Sueros Estos serían Lo que son Los accesos ¿Vale? A la A la Porque esta escalera La eliminaremos Y ya el acceso Va a ser Por la Por la soga Voy a intentar Poner dos En vez de uno Ya se nos hace De noche Así que Hay que irse Para casita Ahora venimos Mañana Y seguimos Con Seguimos Con esto ¿Cómo van Las habilidades? Ya subí Electrónica Desmontando Va a ser Más difícil Tendría que Desmontar 75 cosas O sea Que No va a ser Tan Tan sencillo Bien ¿Qué es lo que había aquí? De comida Pues si Va siendo hora De que vayamos Gastando las vallas Si Venga Ya que no tengo comida Hecha Ni nada O sea No tengo Platos Preparados Pues voy a ir Gastando estas vallas Vengan Salas de frutas Estas vallas Deberían De poder Ser Pasteles O Tartas O cosas así Me da mucha Rabia Que las vallas Vamos Por lo que yo sé Ahora de cocina No No sé Hacer otra cosa Con ellas Que esto Bueno Esto ya lo tengo Preparado Para mañana No tengo Muchos sueños Vamos a mirar Como está aquí La La agricultura Pero como veis Ya Mira esto ya está Ya que le queda Poquito Está listo Para cosechar Pero sin semillas Si no tiene semillas No Todo esto está Bien regado Vamos que no hay problemita Aquí lo único que Más vallas Aquí Aquí tengo algún Cato de brócoli Y demás Pero bueno Esto en un estofado De algún bicho Que pillemos Lo que sea Sale bien Aquí tenemos algo Hoyas con agua Y bueno Ramitas y cerillas Ya ves Esto aquí Esto aquí Bien Perfecto Pues vamos a echarnos Ya Dormí Es que no sé Tío Si voy a salir Me voy a despertar Muy pronto Vamos a dormir Algo A ver Hasta cuánto duerme Si duerme Hasta las Tío Hasta las 3 Nada más Tío Mucha tela Aquí sigue estando Oscuro Como un lobo 5 5 horas Dormí o 6 horas Vamos a tener que Que tirar un poquito El tiempo Al menos Hasta las 5 Una cosa ahí Mira Ya a partir De las 4 Empieza ya A clarear Todo Ya a partir De las 5 Yo creo que Se puede salir Y va a estar Todo Un poco Más claro Sigue estando Oscurillo Pero oye Se puede Se puede andar No hay zombies No A correr La sprint Hace poco Que lo subí Pero mira Si nos ponemos A sprintar Va subiendo Un puntito De vez en cuando En el trayecto Me ha subido Algún punto Creo que no No A ver si La vuelta Sube algún Punto Ok Vamos a seguir Con lo nuestro Que no es otra Que Ahora mismo Pilla y Haciendo suelo Aunque tenemos Que ponerle La puerta Tenemos que Hacer la ventana Bueno Muchas cosas Nada No hace los barcos Ya Para no caerme Aquí Y el marco De ventana Lo vamos a poner En este De aquí Venga Bien Aquí Vale Me faltan Los tablones Porque los tablones Que tengo En la de De hecho No me cuentan Vamos a hacer Suelo Que cubra Por aquí Y O la pared Aquí Y ya está Vale Y aquí Para que no haya Problemas Le damos Ir a Y así No nos matamos Muy bien Cuántos tablones Hay aquí Mal No Si Venga Aquí Venga Bien Cogemos Todo Lo que podamos Perfecto Y aquí Nada Aquí No cabe Más Y aquí Si que Cabe Bueno Para adentro Tengo tantísimo Que si También Tengo tabla Encima Si Bueno Vamos a comer Esto Mientras Cuánto Le queda Un 50 Nos vamos a comer La mitad A ver A ver si nos quita Un poquito Del tema Del peso No Seguimos Igualmente Pesados Aquí Vamos a hacer La ventana Vale Para poder Colgar Luego La ¿Qué pasa? ¿Por qué No me deja? ¿Tengo que Está aquí ¿O qué? No entiendo Pero bueno Si La he hecho Si La he hecho Pues nada La he hecho Gente No se como Dándole la espalda Pero la he hecho Venga Para Alante No Es Aquí Se queda Como un poco Pillado ¿No? Tengo que llevar Al sitio Y lo hace Desde luego Con su espalda Dándole la espalda Pues lo hace Bien Tenemos que hacer La puerta De aquí Pero todavía Como que Me olvida Vamos a hacer Aquí Los suelos Por ahora Ya tenemos Aquí El soporte Este Vamos a hacer Los suelos Vale Creo que Si puedo Pone Bastante Suelo Uno Dos Uno Dos Yo creo Que aquí También se puede Colocar otro No En verdad Era aquí Donde iba Si yo creo Que si O no 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 Es aquí Donde va el siguiente Creo Uno dos tres Uno dos tres Si es aquí Donde va el siguiente Vale Perfecto Vamos a hacerle El círculo Y vamos a hacerle Aquí ahora El otro Y listo Vale Nos hemos quedado Sin madera Bueno Con la maderita Que hemos pillado Aquí Le hemos dado Un buen achuchón Todavía nos queda Madera Así que Venga Para adentro Toda Bien Y ahora Esta No Esta Aquí Bien Vamos a hacerle El marco Aquí igualmente Y todo Esto que creo Que se puede Estatalar Bueno Si nos demos La chance Encima No se puede Estalar Claro Puerta Bastido De puertas Aquí Vamos a ver La pared Vamos a hacer Los barquitos Perfecto Perfecto Un poco más o menos Queda Queda sustancioso Vale Vamos a gradear Si es verdad Que tenemos Dos, cuatro, seis Vale Vamos a coger Cinco más Y venga Perfecto Vamos a gradear Aquí ya Yo si yo Si no es que fuéramos Ya por los pomos Y todo eso Como que no Ahora Perfecto Vamos ya ahora Por los pomos Y vamos a ir A terminar Las puertas Ya tenemos Ya los accesos Dejé sogas Aquí también Si Ok Cuanta Cuanto nos queda De De clavo Treinta y seis Vale Está bien Hemos gastado Cien Vamos Ciento y poco A ver Teníamos setenta y nueve Ha subido el ochenta Si mira Ya ha subido el ochenta Luego Tendré que talar Todo esto Lo que pasa es que Esto lo tendré que hacer Fuera de cámara En plan Tranquilo Porque esto ya Que haya árboles Alrededor de esto Ya es un peligro Y aquí también Todo esto Hay que talarlo Y demás Ah mira Está lloviendo Guay Perfecto Las ramichis Ramichis Las podemos poner aquí Los de pesca Porque con las ramas Creo que puedo hacer Las lanzas Para ir a pescar De una manera rudimentaria Pero se puede pescar Aquí guardamos Los tranquilizantes Y ya está Esta caja ya está full Por mucho que queramos Ya aquí no cabe más Bien Pomos Y por cada pomo Dos pomos Y cuatro bisagras Hostia Pues ya Hay que empezar a coger Hay que empezar a coger Pomos y bisagras No Bisagras Más que pomos Bisagras Más que pomos Venga Aprovecha ahora Que todavía No está lloviendo Muy fuerte Y venga A ver si ahora me sube .81 Ah mira no 82 Que bien No pero también Como he estado corriendo Por casa y eso También cuenta ¿No entonces? Vale Pues eso Esto es dejarlo Que suba poquito a poquito Mira 84 Anda coño Pues si que sube Ahora ¿Por qué me sube tanto? 85 Vale Muy bien Pues entonces Venga Vamos a coger las maderas Que tengo ya por aquí Esta que está La más alejada Rapidito Esta para acá Puerta de madera La colocamos aquí Rapidito Y la colocamos Ah ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo Muchas veces hay que meterse dentro Vale Hace falta Un tablón más Sin problema Vamos a coger las hoguitas Y listo Vamos a coger todas Y ya las dejamos aquí arriba también Esto también Para adentro Pues muy bien Vamos a dejar aquí la soga Ya En la caja de clavo O sea Todo esto está ya Muy 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 bien Y muy Muy adelantado Así que bueno gente Yo creo que ya aquí Podemos dejar ya aquí El capítulo Por hoy Muchísimas gracias Por verlo Y Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Que le gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentar Vuestras dudas Vuestras inquietudes Y vuestros consejos Sobre todo Vamos a Colocar ¿Cómo sería esto? Ah no La soga hace falta aquí He dicho que la soga hace falta aquí Vamos a colocar esto ya Y Me despido Pasar otra vez No 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 ¿Cómo era para colocar la Colocar soga De sábana Así Y Vale Perfecto Ahora nos tiramos por acá Y Y salimos por aquí Y cuando querramos acceder Hacemos así Y venimos por aquí Bien Vale Ha ido todo perfecto Así que lo he dicho gente Ya nos veremos en el siguiente capítulo Y yo Hasta otra